Guadalajara entramos muy sobrados la gente de Guadalajara entró a hacer su partido este... desgraciadamente comenzaron los roces desde que inició el partido este... expulsan a Outes expulsan a Mansos se arma un broncón nos ganan 3 a 1 ya no iban ganando, nos ganan 3 a 1 y tocando para Gutiérrez ahí con la barca de Baza servicio de Gutiérrez la victoria de las Chivas terminó en una monumental bronca y una desilusión aún más grande nos quedamos con una frustración enorme por no haber coronado una temporada tan importante como la que estábamos viviendo, había sido Guadalajara si hubiese sido a lo mejor cualquier otro equipo y respetando a todos los equipos de México creo que lo hubiese digerido mucho más fácil pero con Guadalajara hasta lloré ese día de coraje porque porque bueno nos dejaba afuera el enemigo número uno creo de los americanistas tras una buena temporada el América recibió uno de los regalos más hermosos que ofrece el fútbol la posibilidad de una revancha estuvimos todo un año esperando una revancha la fuimos madurando hicimos un buen torneo y Dios quiso ponernos a las Chivas en la final para resarcir aquella derrota que que nos habían que nos habían dado las águilas las águilas llegaron a la final para enfrentar una vez más a las Chivas rayadas del Guadalajara el primer partido de la gran final se jugó en Guadalajara el 7 de junio de 1984 cada minuto fue de vida o muerte ambos cuadros salieron ofensivos a darlo todo desde el principio fue el América el primero en ver coronada sus esperanzas cuando al minuto 9 Brailovski envistió a las Chivas y dio el balón al jovencito Carlos Hermosillo el muchacho no lo pensó dos veces y con tremendo riflazo venció a Celestino Morales la balajara se fue con todo en busca del empate pero fue el América quien anotó nuevamente la expulsión de Carlos de los Cobos obligó a los americanistas a replegarse entonces vino la bravía reacción rojiblanca dieron un vuelco al encuentro el Guadalajara se fue con todo al ataque y al minuto 79 logró el 2 a 1 4 minutos después el 2 a 2 el estadio Jalisco estalló en locura las Chivas aún vivían el domingo 10 de junio un azteca repleto vio colmadas las aspiraciones americanistas el principio del encuentro no auguraba nada bueno para el América Manso fue expulsado muy temprano y al minuto 39 el silbante marcó un penal en favor de las Chivas el colco de Torriguel Celana fíjate que algo curioso por la mente de mía en aquel momento me ocurre la sensación y tengo la sensación de lo que no estaba de que era un reflejo de lo que me había ocurrido un año un año antes o sea otra vez Guadalajara en una final y para peor en una final que es lo más triste dije que te vengan y te den la vuelta olímpica en tu campo pues como que no lo aceptaba yo con 10 hombres y un penal en contra el mundo parecía venirse abajo para los azucremas entonces apareció un héroe el gran Héctor Miguel Celada detuvo el penal titigado por Cisneros pero muy seguro siempre de ahí en adelante el América fue otro entre dos entre tres y todavía la gata los goles de Lalo Vacas aquí vienen los balones del centro trata de prolongar Aguirre Tena el capitán Alfredo Tena y el valiente Javier Aguirre dieron vida a un nuevo campeonato americanista la venganza siempre dulce había sido consumada fuimos amplios amplios ganadores y desde luego el gol ese que emití ha sido el que el que más disfruté en mi vida y sobre todo el haber ganado un título en un clásico haberle ganado a Chivas es algo especial en unas finales sobre todo es algo especial fue algo especial va a seguir en mi mente por yo creo que hasta el día